Para el barrio Tablada, para Rosario y el mundo, esto es Charrúa en Ascenso. ¡Gol! 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 ¡Desenta el cordón, Rosario! Un sinfín de errores en el fondo de excursionistas. Primero se confundía en la salida a Naní, pero una gran presión de Gómez, que presionó con garra y valentía a Fogacar. Y los sesentos que había quedado muerto en el área no la podía rechazar nadie. Quedó muy largo el despeje del arquero para que entrara Loboti a romperle el arco y poner el 1-0 en el partido. Se grita en Rosario, se entró el Córdoba 1, excursionista 0 en 41 minutos de la primera parte. En el peor momento del Charrúa y tras un error, como lo veníamos mencionando, llegó la apertura del marcado. Gran jugada de Gómez haciendo una bicicleta, recordando a aquel brasileño de Nielsen, ¿lo recuerda? Una bicicleta hermosa, el centro atrás para llegar a Braco, remate abajo fuerte. El arqueo dio rebote, el juvenil Cajal y apareció el goleador Loboti. Lo anticipamos, le trajimos suerte en la previa y volvió a mojar el delantero Loboti. Córdoba 1, excursion 0.